Hola, hoy os traemos un haul de novedades de Mercadona que os encantan, que lo sabemos nosotras y encima es todo muy veraniego, la verdad, casi todo Sí, bueno, el pate del perro a lo mejor muy veraniego no, pero es que hay que tener de todo Básicamente son novedades, son cosas que o estaban ya en tienda y nosotras no hemos visto o cosas nuevas nuevas que llevan el cartel de novedad que nos gusta mirar, la verdad Yo creo que está claro todo, ¿no? Dentro vídeo Bueno, ya podéis imaginar el grado de envidia que tengo yo con el pelo de mi hermana, que mirad qué pedazo lleva Se ha hecho trenza por toda la cabeza Por todo el pelo, trenza, me la hice en Murcia hace muy poco Que si nos seguís por Instagram, pues lo habréis visto ya, porque yo ya lo he puesto por allí En Instagram somos arroba al canal B y estad atentos porque a lo mejor tengo que hacer lo mismo algún día Algún día Yo creo que vamos a empezar por la conexión de veraniega, porque hemos dicho que es veraniego ¿De Lip Plus? Sí, efectivamente Ah, vale, vale, vale Tenemos estas tres cosas que son las mismas, pero de diferente color, que yo creo que es como el producto estrella Hoy tenemos un cascabeleo así, que es de la cortina playera, está con el aire, que queda idílico A mí me gusta, ya sabéis que esto es verano, que los vídeos tienen que ser así Venga Toma, este es tuyo Ah, sí, este es el mío, esto es un tinte labial que me descubrió mi hermana Pone Lip Tint Marker y si os dais cuenta, pues tiene una puntita en plan rotulador, así como con pelito Y luego el color que tiene es un color bastante natural, es ahí un poco lo de subidito Ay, te quieres hacer tú los tres swatches Claro, lo estoy deseando Yo me cogí este tono de aquí, que es el... Ah, lo he dicho yo, di cuál es el mío Bueno, hay tres tonos en la colección, uno nude, otro rosa y el otro naranja, los tenemos los tres Este es el nude del tono 01, el rosa es el tono 02 y ese es el 03 Y el rosa fucsia, la verdad es que es un tono súper chulo, este es bastante más oscuro, eh Ah, qué bonito, se lo he hecho pequeño Y es eso, es un rotulador, es muy cómodo de aplicar, aunque he escuchado por ahí que igual se seca pronto ¿Se seca? ¿Cómo que se seca pronto? Ah, como que ya no... que deja de pintar Sí, no sé Aquí está el 03, que es el rojo, que el rojo es precioso, es un rojo sangre así, como que te han mordido en la vida, te sangra un poco Hombre, pues yo lo veo aquí en el packaging, yo pensaba que era un naranja, o sea un rojo anaranjado Rojo sangre, luego está el color así un poquito más nude y luego el fucsia El acabado primero que da es que se te queda pegajoso, o sea te queda pegajoso Y yo me he dicho que si te pasa la lengua una vez, ya es maravilloso Yo ese truquito no sé hasta qué punto, pero bueno, pero funciona ¿Qué quiero decir? Me voy a echar esto Ah, vale, súper fácil de aplicar Y esto, mientras ya se pinta, voy a decir yo el precio Mirad qué bonito queda Cinco pavos cada uno Sí, cinco cada uno, pero está muy bien, a mí que los tintes me encantan, este formato me gusta mucho Así que lo tenéis en la colección de verano de Mercadona de Deli Plus Seguimos con la colección de Mercadona que os acabamos de enseñar Es un gel nutritivo para las uñas y las cutículas Y este es de papaya y huele muy bien Hay de papaya y de kiwi, creo Que es con el aplicador de una laca de uñas Mmm, huele muy bien Y vale 2,95 Está muy bien la verdad, la textura pues eso, es un poco de gel ¿Es como gel aceitoso? No, nada, para nada, es como gel Eso luego te masajea un poco las cutículas Yo me lo he hecho, ayer me lo eché, huele muy bien, entonces pues bueno, yo me lo he hecho ahí y ya pues masajeo No diréis que no, estábamos poniéndolo todo en práctica No hidrata tanto a lo mejor como el aceite, pues eso, es que es un gel Entonces bueno, si no os gusta la textura aceitosa, pues esto está bastante bien Como a mí, por ejemplo Y luego también tenemos esto, ¿esto también de la colección? No, esto es de Mercadona, de la lineal fijo Mi hermana es que es alérgica a los productos de uñas en gel, así que no puede hacerse adquirir ni nada de eso Entonces ella está como muy al día de todas las cosas de uñas que salen en Mercadona y en todo sitio Cuando no me las muerdo ¿Quieres contar tú lo que es esto mientras busco el precio? Pues mirad, esto es una base 9 en 1, de esta habla muchísima gente súper bien Vamos, es la base de Mercadona, es como súper conocida Base 9 en 1, pues vitaminadora, alisadora Yo esto me lo he hecho cuando no llevo nada en la uña Y entonces te las quieres dejar respirar, pues te haces esto para que se te quede un colorcito un poco Uniforme Claro, que se ponen un poco amarillentas Entonces te da un tono así como rosilla muy 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 claro ¿Y esto cuánto cuesta? El precio es el mismo que el gel nutritivo, 2,95 Seguimos con una novedad que es esta mascarilla facial de aquí Pone Summer Mask y pone con sandía y agua glaciar No sé, muy bien esto Han ido ahí a cogerlo Es un tejido, es como un tisú de estos que dice la gente, ¿no? Lo que viene siendo como un papel emprendado en todo el producto este Entonces te lo pones en la cara, tiene los agujeritos de aquí, de los ojos y la boca Y básicamente ya está, si queréis os digo un poco cómo actúa esto A mí me gustan más, Berta, las que son no un tisú sino como silicona Como una máscara de silicona, eso me gusta mucho Claro, sí, claro, pero bueno Pone refresca y rehidrata la piel, un alivio para el rostro que contribuye a devolverle la vitalidad de la porción solar O sea que ahora viene muy bien Y ayuda a mantener un broceado luminoso Que estás una semana en la playa y luego vuelves a tu casa O un fin de semana pues te la pones Sí, no, está bien porque parece que te la recupera y luego te guarda el bronceado Pone que es apto para todo tipo de pieles, lleva sandía, agua glaciar, bla 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 Y cuesta un euro cincuenta que también está muy bien de precio Dice que te apliques la mascarilla en el rostro por la parte blanca Que la retires el azul y que la ajustes sobre el rostro La dejas actuar diez minutos y luego la retiras y masajeas hasta su total absorción Yo tengo ganas de probarla, no sé que la probara antes Pero yo tengo ganas de probarla Pues tú dices que no la tienes al UVC, por supuesto Vamos ahora con un producto que este lo compró mi hermana La verdad es que como esto funcione va a ser maravilloso Porque yo hasta ahora estoy hablando de Lo compré yo, pero te lo compré para ti Ah, sí Yo no tengo gafas No, muchas gracias O sea, yo con las gafas de sol no me pongo la mascarilla Porque me noto, parece que estoy disfrazada Ya No veo, no me gusta la verdad Yo es que las gafas de sol las suelo llevar graduadas Entonces me viene todo esto muy bien Es verdad que anteriormente a estas y las que he tenido me han costado cuatro, noventa y cinco No sé exactamente la marca porque era un nombre muy raro Me compró mi padre la primera en Mardimundo Y esta vale un euro y la otra es cuatro con noventa y cinco Entonces si esto va bien Al final la de cuatro con noventa y cinco Es verdad que tiene como muchos usos, ¿no? Sí ¿Cómo se dice eso? Mucha... Sí, mucho uso Te la puedo usar muchas veces Mucho uso Vale, entonces luego la voy a revivir con un poquito de agua Pero, ¿qué pasa? La revives con un poquito de agua La utilizas ese día, la metes en la bolsita Entonces se te pudren, entonces huele a... ¿En serio? Sí A fatal Pero entonces no es reutilizable A mamá le pasó eso Y a mí me pasó también Y me la llevaron en el coche Y cuando la volví a abrir para el segundo uso Después de haberle echado el agua Eso olía a rayos Qué maravilla Sí Que él está describiendo Esta cuesta un euro Así que si esto va bien Pues genial Pone eso que es reutilizable No te pone los usos que son, creo yo Toallita seca anti-vao Sí, veinte veces Ah, veinte usos Muy bien Efecto duradero hasta ocho horas Muy bien Este puede ser que esté muy... Por probarla, es novedad Es novedad Una cosa que no es novedad Y esto lo podéis encontrar en Mercadona Donde vosotros queráis Pero bueno, yo lo compré allí Es un básico Sí Es el único desodorante Que yo puedo usar en mi vida Este Yo quisiera utilizar el lactobit Porque me encanta el despray Pero es que no me hace nada Pelú, bájate de ahí Bájate de ahí, cariño Este Y bueno, la única novedad Es que han cambiado el packaging Antes no era así Es azul es igual Pero le han cambiado la etiqueta Pero vamos Que esto no tiene más misterio Cuesta... Un euro cincuenta Ah, pues un euro cincuenta Ya vosotros si lo compréis en otro sitio Así podéis ver la comparativa de precios Que siempre está bien Mira, lo que viene a continuación La verdad es que Era novedad Y lo hemos comprado por eso Porque era novedad Tenía el cartel de novedad Y hemos dicho Pues vamos a probarlo Entonces, bueno Pues os la enseñamos aquí Es agua Fruta De frutos rojos Pone que es bajo en calorías Pero eso no significa Que sea 0% Ni nada Esto tiene azúcares Que no tiene dulcorantes Que no tiene colorantes Y que tiene 5% de zumo de frutas Y por 100 mililitros Tiene 19 kilocalorías Tiene hidratos de carbono De los cuales azúcares Pues casi todo O sea, lleva azúcares Pero bueno Que con esto no queremos decir nada Simplemente que te obliga Un poco a beber agua Si, está muy bien Si no te sale a mí Yo bebo muy poca agua Y en verano cuando tengo sed Entonces, oye Si esto motiva También hay de limón Con sabor a limón Esa tiene que estar buena Es un poco una forma de engañarse Beber agua Estar hidratada Claro Que hace muchísimo calor también Y luego por el tema Para la reducción del líquido Hay que beber mucha agua también Y esto es maravilloso Ahora vamos a probarla Ahora vamos a probarla, vale Lleva granada Frambuesa Uva Fresa Y luego ácido cítrico Y zumo de zanahoria negra Y aromas naturales Madre mía Venga, dale Espera, es que le iba a explicar Que esto que hago Es porque me pesan como 10 kilos Ah, sí Venga Ya me lo cuentas tú Está buena Un flash de frutos rojos Pues lo mismo Está caliente Deberíamos de haberla metido Un huele Un huele a yogures De estos de Francia De tri frutis Sí, está buena Si os gustan muchísimo Los frutos rojos Esto os puede gustar Yo creo que me gustará más La de limón Está bien Fría Está buena Esto sale a los yogures Estos que no están más ahí Está bastante bien 70 céntimos cuesta la botella Está bastante bien Es un litro O sea, que de lujo Bien, bien, bien Me gusta Bueno, ya todos sabéis Que tenemos aquí en casita Un perro precioso Que está por ahí No sé qué está haciendo Con su vida Está metiéndose En los matorrales Que tenemos aquí En la puerta Va, a venir Que viene Bueno Y para mí esto es novedad Porque yo compro el pienso De Mercadona Que es el de Junior Que se va A ver, a ensayo No quiere estar ahí aquí Yo le compro el pienso Junior De Mercadona Que sale un Yorkshire En la portada Y ese le gusta mucho Porque todavía Tiene siete meses el perro Pero he descubierto Que hay paté también Junior Y entonces Para mí esto ha sido una novedad Porque Come pienso Pero sí que Bueno y sandía también Y melocotón Es que es vegetariano Pero su dieta básica Pues es el pienso Pero de vez en cuando Cuando lo vemos así Un poco Que necesita comer algo más O para cambiar un poco Pues algo de paté Entonces este es de Mercadona ¿Y cuánto cuesta? Uno diez Un euro con diez Y van ciento cincuenta gramos Y este en concreto Es de ternera Y con leche A mí me da un poco de asquete Leerlo y decir Ay pero está bonico Sin cereales Sin colorantes Sin conservantes Le gusta Yo creo que esto le va a gustar Entonces ahora se lo pondremos A ver si le gusta o no le gusta Os lo decimos por Instagram Somos arroba al canal Al final ha querido venir Mi chiquitillo No ha querido La tengo mamá en verdad Pero bueno Es que hay que forzarlo un poco Haces cosas que no te gustan ¿Quieres paté? Tienes que ser simpático ¿Quieres paté? Dale paté Mira 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 Ay le ha gustado Le ha gustado chicas Ay Lo está abriendo eh Sí Ay Ahora te doy 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 Os voy a enseñar ahora una cosa Que cumple mi hermano de mí Que no sé exactamente Me es que vamos a hacer con esto Pero vamos a intentar Adivinarlo con lo que ponga aquí Pone Cacahuete en polvo desgrasado 14 gramos de proteínas Por cada 30 gramos de cacahuete en polvo Y el 70% reducido en grasa Es que también es novedad Sirve para añadir este polvito A yogures En la repostería En bebidas Son 200 gramos Esto en un café incluso Que vaya a batir O sea en un café que vaya A deteriorar Ah de esos fríos De esos que hacemos fríos con hielo No sé No sé No sé Si alguien ha utilizado ya Este polvo de cacahuete Que nos lo diga Pero vamos Que esto se va a hacer súper de moda Porque es cacahuete puro ¿No? Vamos a probar esto en un yogur Claro ¿No? Os voy a decir lo que vale Cacahuete desgrasado Son 3 euros Parece ser la gente Esta fitness Esto lo recomienda mucho Entonces nos la fitness no somos Pero si ellos lo dicen Estamos intentando Pues nosotros lo probamos Y ahora sí que si os traemos Unas cosas que son Nuestros básicos Este verano La verdad es que Nos comemos uno de estos Y luego yo bajo Y me compro otro ahí En la ladería del pueblo Que también está bien Pero bueno Es que el helado Es un básico en la vida de verano Eso ya Tiene que ser 2 al día O 3 Más o menos Entonces hemos descubierto este Cuéntanos Bueno pues Hemos descubierto este de aquí De limón Que es sin azúcares añadidos Y tiene 39 calorías O sea A mí me lo han descrito Yo este no lo he probado La verdad A ver Tiene un formato magnum ¿Vale? No tiene cobertura O sea Es como la textura de un frigo pie Mi madre dice que es como Una espuma de aceite La verdad es que A ver Mucha bolsa Mucha bolsa La textura ¿Entendéis? Lo que pasa es que en forma así Como en forma de magnum En forma de polo Y sabe pues Es como absorbente de limón Sin más Pero está muy bien Te engaña Está bien Cuesta A comerte así cualquier cosilla Y luego si vas a volver a repetir helado Pues 39 calorías Está muy bien Se llama cremoso de limón Como ha dicho mi hermana Van 4 en la caja Y cuesta 1,72 euros 4 helados Chicos Qué más queréis Y fitness Otros que sí que tienen más calorías ya Son estos dos Que están en dos formatos Es la tarrina de helado de polvito Que este es nuevo Este es nuevo de este año Y el minicono No es un minicono Están los conos pequeños Los medianos y los grandes Este es mediano Esta tarrina en formato de un litro ¿Cuánto cuesta? Cuesta Uy que se me ha ido Espera un momento 2,58 Está muy bien Súper bien Y esto lo que lleva A ver yo esto lo probaba Está espectacular Esto lleva merengue Y el merengue tú cuando Te comes así con la cuchara Y encuentras otro de merengue Está como duro Está como durito O sea está súper bueno Lleva merengue Yo creo que también llevará caramelo Dice helado de crema sabor A galleta Y helado sabor a merengue Con sirope sabor dulce de leche Y trocitos de merengue En mi casa le han dado el aprobado Y estoy saliente Está buenísimo Entonces esto es tarrina Que a mí me gusta más Y luego está el Que a mí los conos me encantan Así que a mí los conos me flipan Ya pero es que no sé Espérate porque voy a poner El precio no sé de los conos Y tenemos el barquillo Y ya pues el helado de dentro Supone que es el mismo Estos son 2,10 8 creo que van Y es el tamaño Como dice mi hermana Mediano Y también hay otro Nuevo en Mercadona Que eso no lo he probado Que también es Un cono mediano Que es de caramelo Con nueces peca Sí, sí Tus padres se lo han probado Ah sí ¿Cómo está el de nueces peca? Estupendo 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 No sé si habéis probado Esto ya no es de Mercadona Pero es recomendación mía Esos que son los cornetos XL Pero no XL De que sean más grandes Sino de que La parte del final Que es lo bueno Esto que lleva chocolate duro Es como así Es muy grande Uah, qué bueno Están buenísimos Luego nosotros no Echamos un polvo de este De cacao Y en el yogur Y ya está Una cosa por la otra Pues nada más Hasta aquí nuestro vídeo de hoy Esperamos que os haya encantado Que es verano Ya sabéis Cosas frescas Y rápidas Escúchame Vamos muy chiquis Tú y yo Yo me he puesto también Aquí esto Así Yo he deseado terminar el vídeo Pero chicos no Pues no Para poder ponerme el pelo en alto Porque es que Me lo he mojado Me lo he lavado Y entonces me pesa un poco más Y es como que me tira Entonces necesito ya Ponerlo en alto Pero me lo pasa muy bien Nos vemos en Instagram Que estamos arroba Al canal B Estamos ahí diariamente Y muy prontito En otro vídeo Adiós